Empezamos esta jornada, yo soy Alex Brosa, el gerente del Cluster del Packaging y os voy a introducir un poquito a la sesión y el por qué estamos aquí también. Primero de todo comentar que esta jornada se enmarca dentro de la semana de prevención de residuos, que es justamente esa semana, que es la semana europea, que se realiza cada año y como Cluster siempre pues aprovechamos esta semana para hacer jornadas, visitas y conocer iniciativas en el ámbito del reciclaje que se están llevando a cabo, reciclaje y envase y embalaje que es nuestro mundo. Porque este año hemos escogido el reciclaje, hemos escogido el reciclaje químico como sesión para hacer en esta semana, primero por distintos motivos, uno de ellos es, como bien sabéis, los objetivos de la Unión Europea en 2030, pues como los países comunitarios deberán planificar las estrategias para llegar a distintos indicadores y nos marcan pues que debemos llegar a cuotas de reciclaje en el ámbito del papel y el cartón del 80%, en el ámbito de los envases del 70%, en el envase del plástico un 55%, es decir, como Comisión Europea nos va fijando a los estados distintos objetivos para mejorar pues obviamente el reciclaje de los residuos. A su vez también tenemos una directiva europea que se aprobó en este mes de julio, que en España la vamos a ver seguramente dentro de un año y poco, cómo se va a adaptar esta, cómo se va a transponer esta directiva a la normativa de los estados que ya también prohíbe incluso algunos envases de un solo uso y como vemos que todo este mundo se va acelerando con planes y también con legislaciones, ¿no? Además estamos viendo lo que está pasando ahora con todas las materias primas, cómo depender de otros países en cierto modo es complicado y también para favorecer la economía circular, si se puede trabajar en local, si podemos reciclar, reutilizar aquello que generamos en local, seguramente pues que será mucho mejor, ¿no? Es por ello que hoy durante una hora y cuarto lo vamos a concentrar muchísimo porque aquí los ponentes podríamos estar seguramente toda la mañana y todo un día conociendo este ámbito, nos van a hablar de reciclaje químico. Tenemos aquí con nosotros Sandra Meca, que es responsable de la línea de residuos y economía circular del Centro Tecnológico Eurecat, que nos va a hablar de reciclaje químico de envases, oportunidades y retos. A continuación tenemos aquí a Ayser Asueta, que es investigador del área de reciclado y economía circular de Geiker, también Centro Tecnológico en Euskadi, que nos va a comentar la contribución del reciclaje químico en el sector del envase como alternativa para el uso de los materiales plásticos. Y finalmente, con ellos dos, con Sandra y con Nasier, haremos una mesa redonda donde se incorpora a Xavier Rivera, que es director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de BASF Iberia, y a Martin Hill, que es el responsable, que es a su vez miembro también de la Junta Directiva del Cluster del Packaging y además en Dow ocupa la responsabilidad de Application Technology Leader Foods and Specialty Packaging EMEA. Y con todos ellos haremos una mesa redonda que nos va a complementar la visión desde el punto de vista empresarial, como ven, el ámbito del reciclaje químico y finalmente tendremos unos minutos con todos los asistentes para comentar dudas, reflexiones que tengáis y vamos a tratar de terminar puntualmente a las 11 y 15. Así que, sin más, empezamos esta sesión de hoy. Bienvenidos a todas y a todos. Y, Sandra, cuando quieras, adelante. Muy bien. Muchas gracias, Alex, por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Vale, podéis ver mi presentación. Sí, perfecto. Muy bien. Pues bueno, gracias al Cluster del Packaging por invitarme a poder participar hoy en esta jornada. Alex ya ha introducido brevemente la importancia del reciclaje de envases y todos los objetivos que desde Europa se están marcando de cara al 2030 y que son objetivos muy ambiciosos. Y, por lo tanto, tenemos un reto importante a abordar en este futuro próximo, ¿no? Y un poco, pues, para empezar, ¿no? Nada, comentar brevemente, seguramente muchos de vosotros, pues, habréis visto estos datos, ¿no? Pero, ¿dónde estamos? ¿No? A nivel de reciclaje del packaging de plástico. Estos son datos del 2018. Podemos ver que a nivel de reciclaje de reciclaje en 2018 en Europa se reciclaron un 42% de los envases de plástico generados posconsumo de 17,8 millones de toneladas generadas. Otro 40% se gestionó vía valorización energética o producción de energía y casi un 20% en vertedero, ¿no? Entonces, si vemos los objetivos de circularidad o de reciclaje, ¿no? Que nos ha establecido la Comisión Europea para 2030 y que Alex ya ha comentado brevemente, ¿no? Pues, realmente, pues, son objetivos, pues, que son muy ambiciosos, ¿no? Y que si vemos los porcentajes de reciclado actuales, pues, ponen de manifiesto la necesidad de desarrollar tecnología y de desarrollar, pues, nuevas vías que permitan alcanzar estos objetivos, ¿no? Aquí también, por ejemplo, ¿no? En el caso de plásticos de un solo uso, no solo se nos marca el objetivo de reciclaje, sino también de la necesidad de incorporar materiales reciclados, ¿no? Por ejemplo, en las botellas de plástico. Esto es un reto especialmente la incorporación de materiales reciclados cuando hablamos de envases de contacto alimentario, ¿no? En que, pues, los requerimientos son mucho más estrictos, ¿no? De cara a garantizar la seguridad del consumidor. Aquí, pues, nada, brevemente, pues, mostrar diferentes vías, ¿no? Estrategias de cómo abordar todo lo que es la sostenibilidad del packaging, desde reducir el uso de recursos, optimizar las funcionalidades de los envases, evitar la presencia de sustancias peligrosas y todo esto, pues, vía, ¿no? O con la necesidad de diseñar o abordar el diseño de los envases de cara a pensar en su reciclabilidad, ya desde este diseño, ¿no? Ayudar a que el reciclaje posterior sea más fácil y también, pues, todo lo que es la necesidad de sistemas de recogida y separación, ¿no? Más eficientes y procesos de reciclado, pues, que permitan recuperar recursos a partir de estos residuos. Y justo en esta visión de los sistemas de reciclado es donde nos centramos en la presentación de hoy, ¿no? Antes de entrar en detalle con el reciclado químico, muy brevemente y de forma muy rápida, ¿en qué punto estamos, no? Actualmente, seguramente aquí se podrían añadir, ¿no? Muchos otros conceptos, muchas otras definiciones, pero pensando en la presentación y el objetivo de la jornada de hoy, ¿no? Pues, un poco, ¿cómo estamos, no? Y qué necesitamos de cara al futuro próximo. Necesitamos mejorar, ¿no? Los sistemas de recogida, separación y reciclaje actual. Esto está claro, modernizarlos, ¿no? También es necesario un marco regulatorio que apoye y defina el reciclaje de una manera neutral, que incluya, que apruebe, ¿no? Las diferentes tecnologías que se están desarrollando y permita el desarrollo de alternativas. Necesitamos, pues, nuevos sistemas de reciclaje que se adapten a la gran diversificación de materiales plásticos. Aquí podéis ver una imagen, ¿no? En el que vemos la cantidad de tipologías de plásticos, de polímeros, los que se utilizan y en sectores, ¿no? Y en packaging podéis ver, pues, pues, que también, pues, la diversidad, pues, es elevada, ¿no? Y no solo los diferentes tipos de plásticos, también la mezcla de los mismos. Por otro lado, sí que todos conoceréis el reciclado mecánico, ¿no? Que ya se está llevando a cabo y que permite reciclar un buen porcentaje de materiales, pero que conlleva una serie de limitaciones, ¿no? Especialmente cuando tiene que competir con materiales vírgenes en términos de calidad y de aplicaciones. Y, bueno, para un poco complementar y abordar, ¿no? Estas limitaciones que ofrece el reciclaje mecánico, pues, es donde aparece el reciclaje químico, ¿no? Como una alternativa a este reciclado mecánico para tratar, pues, residuos que actualmente, pues, no se pueden reciclar por su complejidad y que nos permite, pues, obtener materiales reciclados de una calidad similar a lo que serían plásticos vírgenes. ¿Y qué es el reciclaje químico? Pues, aquí podéis ver la definición, ¿no? Como tal, que es cualquier tecnología de tratamiento que utiliza reactivos químicos o procesos que afecten directamente a la formulación del residuo en sí mismo, ¿vale? Y que permita obtener o convertirlo en sustancias químicas o productos, ya sea para las aplicaciones originales del material, es decir, para volver a hacer envases o en otras aplicaciones. Y aquí es muy importante tener en cuenta cuando hablamos de recuperación, de reciclaje, que es recuperación material, ¿vale? Es decir, dentro del reciclaje químico no se contempla la recuperación de energía. Veremos que algunas de las tecnologías que se utilizan en reciclaje químico, pues, se podrían aplicar para obtener combustibles, ¿no? En ese caso, pues, ya no estaríamos hablando de reciclaje químico. Es muy importante. Es un proceso, un tratamiento que permite la recuperación material de los residuos. Y ahora, pues, entraré un poquito en explicar las tecnologías de forma muy breve. Creo que así era posterior y, pues, nos va a dar un poquito más de detalle de algunas de ellas. Y tendríamos dos grandes grupos de tecnologías. El primero sería el que se basa en el uso de disolventes o de reactivos químicos, ¿no? Y aquí, pues, podemos ver el proceso de disolución o de purificación. En este caso, lo que hacemos es disolver de forma selectiva uno de los plásticos o el plástico para separarlo, ¿no? De sus impurezas o de otros plásticos, ¿vale? En este caso, y aquí podríais ver lo que es la imagen de la izquierda, de abajo, ¿no? Pues, lo que hacemos es disolver el plástico y separarlo de sus impurezas y obtenemos un polímero, ¿no? De calidad sin estas impurezas. Vinculado con esto, tendríamos procesos de deslaminación muy interesantes también en el packaging por el tipo de, cuando hablamos de envases formados por diferentes láminas, ¿no? Que al final lo que vamos a disolver o a degradar es la lámina que junta el adhesivo que juntaría estas láminas, ¿no? Y después tenemos los procesos de solbólisis o de despolimerización, ¿no? Que aquí lo que hacemos es descomponer el polímero en sus monómeros, ¿vale? Aquí aplicando, pues, diferentes tipos de condiciones. Podéis ver un ejemplo en la parte inferior derecha, ¿no? De lo que sería el reciclaje de PET, pues, podríamos utilizar alcoholes, ¿no? La metanólisis o hacer hidrólisis, glicólisis, diferentes condiciones que nos permitirían obtener los monómeros o los oligómeros de origen y que podamos después repolimerizarlos para obtener de nuevo el polímero. El otro gran grupo de tecnologías serían los procesos termoquímicos, ¿vale? Lo que conocemos como feedstock recycling, que serían la pirólisis y la gasificación. En este caso, lo que hacemos es aplicar temperatura. En el caso de pirólisis, en ausencia de oxígeno. En el caso de gasificación, pues, con una pequeña proporción de oxígeno para obtener dos tipos de productos, podríamos decir, ¿no? En el caso de pirólisis obtenemos aceites que contienen diferentes compuestos de degradación de estos plásticos o polímeros, ¿no? Podemos ver ejemplos en la tabla, ¿no? De diferentes tipos de plásticos y qué productos de degradación o de descomposición obtendríamos en la pirólisis. La otra tecnología es la gasificación en la que produimos un gas de síntesis que está formado principalmente, pues, por metano, hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Este gas de síntesis puede transformarse, ahí tenéis un ejemplo, ¿no? También en la parte inferior derecha, podemos transformarlo en diferentes compuestos, ¿vale? Mediante diferentes tratamientos, conversiones, ¿no? Podemos también producir compuestos de alto valor. Así pues, aquí, en lo que son procesos termoquímicos, pues, necesitamos, podríamos decir, ¿no? Transformaciones posteriores, ¿no? Para poder llegar a obtener estos compuestos o materiales, ¿no? Aquí, pues, un poco muestro, ¿no? Las diferentes vías de reciclaje, ¿no? Que podríamos, pues, tener, teniendo en cuenta tanto el reciclado mecánico como el químico, ¿no? Porque al final, pues, como he comentado antes, van a ser complementarios, ¿no? Donde no podamos llegar con el reciclado mecánico, pues, entraremos con el reciclado químico, ¿no? Y aquí, pues, podéis ver cómo las diferentes tecnologías, ¿no? Las basadas en el uso de solventes, la despolimerización o el feedstock recycling, nos permiten recuperar diferentes tipos de productos que se pueden reutilizar dentro de diferentes puntos, ¿no? De la cadena de producción o la cadena de valor del plástico. ¿Y qué oportunidades nos ofrece el reciclado químico, no? Pues, el primero de todos, tratar residuos, ¿no? Que actualmente no se pueden reciclar mecánicamente, ¿no? Esto también es importante tenerlo en cuenta. No hay que olvidar el reciclado mecánico, pero sí que donde no podemos dar solución, ¿no? A un residuo en concreto, ¿no? Pues, mediante reciclado mecánico, pues, el reciclado químico aquí aparece como una oportunidad, ¿no? Permite superar problemáticas, ¿no? Que el reciclado mecánico no permite, como, por ejemplo, pues, el olor, el color, el aspecto, la calidad del material recuperado, ¿no? Y, por lo tanto, obtener polímeros de una calidad similar a los polímeros vírgenes. Relacionado con este punto, ¿no? Pues, muy importante, sobre todo en los envases para contacto alimentario, ¿no? La prevención de la presencia de sustancias peligrosas, ¿no? Hay que garantizar la seguridad del consumidor, con lo cual, pues, mediante el reciclado químico podemos abordar y asegurar la prevención de la presencia de estas sustancias. Lógicamente, pues, contribuir a alcanzar los porcentajes de reciclaje y a la economía circular en el sector de los envases y del plástico en general y también comentar que los análisis de ciclo de vida preliminares ya apuntan, ya están aportando resultados positivos a nivel de impacto ambiental de estos procesos. Pero, por otro lado, pues, también tenemos muchos retos a resolver para que este reciclaje químico sea una realidad. Estas tecnologías, pues, son procesos poco maduros, maduros. Sí que hay algunas pequeñas plantas para algunos residuos en concreto, pero el escalado de estos procesos es un reto, ¿no? Y es algo que hay que trabajar en los próximos años. Relacionado también con este escalado, ¿no? Pues, mejorar el rendimiento y la eficiencia energética, especialmente en los procesos termoquímicos. También en los procesos termoquímicos, como la pirólisis y la gasificación, pues, poder producir compuestos químicos, antes he mostrado, ¿no? Diferentes vías de producción de compuestos o diferentes compuestos que podemos obtener a partir de un sin gas, ¿no? Pues, que estas transformaciones sean costo eficientes. Muy importante conseguir precios competitivos en comparación con los materiales vírgenes. Realmente, este es un reto por los precios de estos materiales vírgenes actuales, ¿no? Pero es necesario trabajar en la viabilidad económica de estas tecnologías. En paralelo, es necesario que haya una innovación en el diseño de los productos y los materiales que faciliten este reciclaje. Y, finalmente, también es necesario, ¿no? Un marco regulatorio, ¿no? Que apoye, que reconozca estas tecnologías y, por lo tanto, que establezca estos estándares de calidad que deben cumplir los diferentes materiales recuperados y que permita realmente reutilizarlos una vez recuperados. Y, un poco casi para acabar, ¿no? Y un titular que creo que habla por sí solo y que pone de manifiesto, ¿no? ¿Qué rol va a tener el reciclaje químico en los próximos años, no? Y es que, pues, se anuncia, ¿no?, que la inversión planteada para reciclaje químico será de 2.600 millones de euros en 2025 y para 2030 casi se triplicará, ¿no?, este valor, con lo cual, pues, vemos que realmente esta tecnología, estas tecnologías van a ser determinantes en el reciclaje del plástico y, por lo tanto, que la industria, ¿no?, pues, va a tener que trabajar y abordar este problema. Y ya para acabar y de forma muy breve, pues, bueno, no sé si nos conocéis, ¿no?, yo creo que seguramente muchos sí, ¿no? Eurecat es el Centro Tecnológico de Cataluña. Trabajamos en diferentes ámbitos y uno de ellos, pues, es el reciclado o la valorización de residuos, entre ellos el plástico, aunque también trabajamos el reciclado mecánico, concretamente en el caso de reciclado químico, pues, ya estamos trabajando también, ¿no?, en el desarrollo de procesos y tecnologías mediante validación experimental a escala de laboratorio, escala piloto, análisis de viabilidad tecnológica, económica, ambiental, para poder acabar llevando a la realidad, ¿no?, estas tecnologías que, como os he visto, serán cruciales en los próximos años. Ya está aquí mi presentación de hoy. Perfecto, Sandra. Muy interesante para empezar esta sesión, donde has enmarcado muy bien, yo diría, como las oportunidades y en qué estado se encuentra el mundo del reciclaje químico. Ya tenemos algún comentario en el chat, después lo comentamos, si queréis. Y ahora pasamos también, por parte de otro centro tecnológico, en este caso de Geiker, Asier Asueta, también nos va a introducir, como ven, el reciclaje químico y en qué están trabajando. Así que, Asier, 15 minutos también y adelante. Vale, hola, buenos días y, nada, agradeceros la invitación a esta ponencia. Voy a compartir pantalla. Vale, yo creo que está. Bueno, pues mi nombre es Asier Asueta, trabajo en el Centro de Investigación Geiker y estamos ubicados en Vizcaya. Y, bueno, hoy la ponencia va a tratar sobre el reciclaje químico y su contribución al mundo de los residuos procedentes del envase, ¿no? Y la aplicabilidad también de los materiales para los nuevos envases. La ponencia la he estructurado en cuatro partes. Voy a pasar un poco rápido, es un tema muy extenso. Voy a explicar un poco Geiker, después algunos detalles sobre los procesos de reciclaje químico. Hablaré sobre la experiencia de Geiker poniendo algunos ejemplos de proyectos y, finalmente, presentaré el equipamiento que tenemos en nuestras instalaciones. Geiker es un centro de investigación con 36 años de experiencia y estamos divididos en dos áreas de conocimiento, biotecnología y composites y polímeros funcionales sostenibles. Mi departamento al que pertenezco sería el de reciclado y economía circular, que estaría en el área de conocimiento de composites y polímeros funcionales. Dentro de las labores de reciclaje químico, llevamos más de 15 años desarrollando proyectos de investigación en este ámbito y abarcamos desde la optimización de las condiciones de operación de los procesos de reciclaje químico hasta su escalado, la purificación y validación de los productos recuperados, hacemos análisis de ciclo de vida, también desarrollamos estudios con empresas para la selección de la tecnología más adecuada para inversiones en el corto plazo, construimos plantas piloto e incluso participamos en la optimización de procesos industriales de reciclaje químico que algunos de ellos ya están funcionando. Bueno, inicialmente lo que quiero remarcar son los motores de cambio más importantes que vemos asociados al tema del reciclaje de plásticos. El primero serían los movimientos en la legislación, que como vemos, ya ha presentado Sandra, se están dando, la evolución de los mercados para que aumente la demanda de estos materiales recuperados a un coste efectivo y el desarrollo de tecnología adecuada para ello. En esta imagen, sobre todo en la de abajo, veis un poco la circularidad, como los procesos de reciclaje químico lo que nos aporta son materias primas que nos permiten fabricar, producir nuevos materiales plásticos y es aquí donde entramos en el concepto de plastic to plastic y estar directamente relacionado con la circularidad. Como indicaba Sandra, el reciclaje mecánico presenta ciertas limitaciones, entonces el reciclaje químico, por lo menos nosotros como lo concebimos, sería un complemento al reciclaje mecánico y bueno, es una apuesta que tenemos realizada en el centro desde hace bastantes años. Asociado un poco con el tema de los envases, he puesto esta imagen en la que vemos las grandes cantidades de PET, por ejemplo, que se utiliza para el sector del envase y como, pues, menos de la mitad es recogido para su reciclado y se produce principalmente por reciclado mecánico, pues, todavía menos, ¿no? Si estamos hablando de más de 5 millones de toneladas, no llegaríamos al millón y medio de toneladas recicladas mecánicamente. Entonces, esto lo que nos muestra es la disponibilidad de residuo que tenemos para aumentar y para utilizar como alimentación a los procesos de reciclaje químico. En cuanto al marco regulatorio, ya lo ha explicado Sandra, bueno, pues, recientemente ya hay unas exigencias muy interesantes relacionadas con la recogida y el reciclado de los residuos de envases y el uso de materiales reciclados en los nuevos envases. Entonces, esto es clave. Estamos hablando de los dos primeros motores que he indicado, ¿no? El tema de la legislación y el tema de la inclusión de los materiales en los productos reciclados. Por ello, incluyo esa transparencia en la que vemos en las principales empresas de bienes de consumo rápido, en la que se utilizan plásticos de un solo uso. Entonces, en esta imagen podéis ver la inclusión de material reutilizable, reciclable o compostable en sus productos, que sería la franja naranja, y cuál es el objetivo, ¿no? Que sería el 100%. Cómo ya la mayor parte de las empresas están incluyendo este tipo de materiales en sus productos. Y cómo incluso ya están incluyendo materiales reciclados en sus productos. Por ahora, los porcentajes son bajos, pero los objetivos son los marcados por la Unión Europea. Serían entre el 25 y el 30%. Entonces, vemos cómo algunos ya han empezado a hacer los deberes, algunas empresas, y, bueno, en esta línea, pues se apoya todo esto que estamos hablando de la demanda de nuevos productos. En cuanto a los procesos de reciclaje químico, tenemos, como os ha explicado ya, los procesos de purificación con solventes o despolimerización química, que estarían más orientados a residuos más homogéneos, y luego los termoquímicos, los de despolimerización térmica, en el que también se pueden tratar residuos homogéneos, pero son muy versátiles, ya que podemos incluir como alimentación residuos mezclados. Algunas de alimentaciones clave que me parecen importantes remarcar sobre este tipo de procesos sería que con algunos de ellos, como son los de solbólisis o pirólisis, despolimerización química o térmica, podemos aspirar al reciclado infinito del material, equivalente a material virgen, y por lo tanto con ello se pueden obtener polimeros de grado alimenticio. No es el caso de la purificación con solventes, ya que es necesario llevar a cabo procesos de extrusión y se le agrada el material. Y a veces quedan restos de aditivos que dificultan su inclusión en los materiales finales. Como ejemplo, en el sector del envase, bueno, en la imagen podéis ver los distintos polímeros que se están evaluando y validando para los distintos procesos. Vemos que muchos de ellos se utilizan en el sector del envase, como son el PET, las poliolefinas, el polistireno. Algunos ejemplos para la purificación con solventes se están aplicando en envases de tipo multicapa, de polipileno, poliamida. Otro ejemplo para el caso de la solbólisis pues serían los envases de PET, donde la lipólisis catalítica adquiere mucho protagonismo. No voy a entrar en detalle de los distintos puntos que he explicado ahí, pero bueno, luego considero que los podemos llegar a comentar. Y luego tendríamos, con la pirólisis o la despolinización térmica, sería otro ejemplo donde principalmente se orientan los residuos de envases de poliolefinas o mezclas de naturaleza poliolefinas química o poliestirenica. Entonces, las vías de inclusión en los nuevos plásticos, para los procesos de purificación con solventes generamos nuevos plásticos, es directa. Para los procesos de solbólisis generamos monómeros, hay que hacer síntesis química y sería bastante indirecta, pero bueno, estaríamos muy cerca de una inclusión directa. Y para el caso de la pirólisis, incluiríamos el aceite de pirólisis en un steam cracker, de manera que junto con la mezcla de la napta que procede de origen no renovable, pues nos permitiría obtener olefinas circulares. Y finalmente, poliolefinas circulares. En esta tabla se recogen algunos de los parámetros clave, ya he indicado tres, o cuatro, y bueno, luego serían la necesidad de tratamiento, que en todos los procesos es necesaria, y luego es importante tener en cuenta que cuando entras en detalle en estos procesos, pues suele faltar información, claridad en algunos puntos. Toxicidad de los solventes utilizados, recuperación de los subproductos, etcétera. Y luego el tema de la evaluación ambiental, pues aquí normalmente las comparativas se hacen frente a las técnicas tradicionales de reciclado mecánico, o incineración, o vertido, pero está otro punto de vista que sería el hecho de comparar los productos obtenidos, ya que los que se obtienen por reciclaje químico presentan mayor calidad. Entonces es necesario como unificar toda esta información y todos estos estudios para obtener conclusiones verdaderamente interesantes. En esta transparencia, lo que incluyo es el trinomio residuos, proceso y producto, ya que tiene que estar perfectamente controlado para que tengan éxito estas tecnologías y se conviertan en realidad industrial. Suelo utilizar esta transparencia cuando hablo de reciclaje químico en general. Como podéis ver, lo que está subrayado, los recuadros que tienen blanco, harían más referencia al sector del envase. Vemos residuos complejos, mezclados, sucios y degradados que proceden del envase, de recogida selectiva, contenedor amarillo, incluso algunos aparecen en la recogida del papel, residuos más industriales y luego procesos. Los que he incluido aquí presentan TRLs altos y por indicar algunos, pues tendríamos tema de pirólisis, solvólisis catalítica de residuos de PET y de laminación o disolución selectiva de multicapas plástico-plástico o plástico-aluminio, que también aparecen en los envases. Como productos, tenemos las poliorefinas circulares de los procesos de pirólisis, los monómeros químicos y por lo tanto los plásticos reciclados de los procesos de solvólisis o plásticos y aluminios que puedan venir de la purificación con solventes. Voy a dar un pequeño detalle de algunos de los procesos y después explicaré algunos de los proyectos que hemos realizado. Como veis, este sería un diagrama de flujo de una hidrólisis de residuos de envases de PET donde tenemos el preparamiento, la preparación del material para la reacción y luego el postratamiento. Lo que estamos haciendo es generar la sal disólica del ácido terectálico por reacción química con SOSA. Sería una hidrólisis alcalina y después necesitamos purificar para obtener el ácido terectálico que se obtiene por precipitación con un ácido. Por hacernos una idea del equipamiento que podrían tener este tipo de instalaciones pues aquí vemos ¿no? Preratamiento, reacción, postratamiento, secado, purificaciones. Otro proceso muy interesante sería el de glicólisis catalítica donde lo que obtenemos en vez de ser el ácido terectálico sería el BHT que es un precursor para síntesis de nuevo PET o incluso resinas de poliéster insaturado, poliuretanos, diversos materiales. Las condiciones de operación cerca de la ebullición del solvente, presiones atmosféricas, exceso de glicol y siempre se utilizan catalizadores en estos procesos de solvólisis ya que normalmente las reacciones son lentas. Ahora voy a hablaros de un ejemplo de planta de pirólisis para producir aceites. Entonces, si veis en la parte de la izquierda tenéis el pretratamiento que estaríamos hablando de procesos de eliminación de áridos, concentración de olefinas, después la reacción y la generación de los aceites. En este diagrama lo hicimos para utilizarlo para generar energía pero tenemos la opción de la vía más tetroquímica donde se pueden hacer destilaciones y ir obteniendo fracciones de alto valor. Ahora lo que voy a hacer es presentaros este mismo diagrama en forma de vídeo ya que me parece bastante interesante que podáis ver un poco en qué consistiría una planta de pirólisis. Entonces, tenemos un retratamiento, reducción de tamaño, tenemos balsas de concentración de materiales, incluso de lavado, después tenemos un secado del material para introducir al reactor que en este caso diseñamos de manera que calentábamos las necesidades energéticas para el secado lo hacíamos con el char de pirólisis que es un producto que se genera. Alimentamos en este caso los reactores de manera fundida, tenemos la etapa de reacción y después tenemos lo que sería la condensación de los vapores, aprovechamiento del gas por un lado y aprovechamiento de los líquidos por otro. En este caso como os he dicho estaba todo diseñado para el aprovechamiento energético de los productos de pirólisis. Bueno, como vamos así justitos de tiempo continuo compartiendo la presentación y en este caso ya entro a hablar más en detalle de algunos ejemplos de proyectos que hemos realizado. Por ejemplo en este caso fue un proyecto que realizamos junto a la refinería Petronom en el que estudiamos distintos tipos de residuos con alto contenido en plástico que estaban siendo depositados en vertido. En concreto son rechazos de plantas de clasificación de envases, de vehículos de fuera de uso, de aparatos eléctricos electrónicos, de papel y cartón o de plantas de tratamiento mecánico biológico. Desarrollamos operaciones de separación para concentrar los materiales y llegamos a obtener rendimientos a productos líquidos muy cercanos a los que se obtienen con los materiales habituales de trabajo en estas plantas, cerca del 70 en algunos casos. También procesamos en refinería algunos notes de acide de pirólisis cumpliendo con los límites establecidos y vimos algunas mejoras. Otros procesos, otros ejemplos de proyectos serían el proyecto Glicoplast y Proquipol donde desarrollamos los procesos de hidrólisis alcalina y glicólisis catalítica para residuos de envases de PET complejo. Entonces, bueno, lo optimizamos y desarrollamos todo para obtener monómeros de una pureza suficiente para la repolimerización y manteniendo los rendimientos o acercándonos mucho a los rendimientos obtenidos cuando se trabaja con material virgen o muy, muy limpio, muy, muy puro. Otro ejemplo de proyecto sería el escalado del proceso de glicólisis catalítica que realizamos aplicado sobre todo en el sector textil. El proyecto se orientó en el sector textil pero me parece interesante porque demostramos el proceso y fabricamos más de 350 kilos de monómero de BHT de alta pureza y terminamos fabricando más de 300 kilos de PET que lo incluimos finalmente en textiles. También hicimos un estudio de replicabilidad y trabajamos distintos tipos de residuos muy unidos al sector del envase. Se me ha ido y se me ha olvidado enseñaros algunas muestras y entonces lo voy a hacer ahora. Aquí tengo distintos tipos de residuos problemáticos del sector del envase en materiales multicapa fuertemente coloreados de origen marino. Entonces, con estos residuos de PET se pueden obtener monómeros químicos como es el BHT o el ácido treptálico. Aquí tengo algunas tortas de ácido treptálico que con los cuales ya podemos pasar a sintetizar el PET. Granza de PET. Tengo granza pues de distinta calidad, distintas viscosidades en función del sector al que vaya a ser aplicado. Y finalmente pues podemos obtener pues distintos materiales. por ejemplo los textiles filamento continuo en el proyecto Life Ecotex hicimos fibra corta con la que obtuvimos fieltros material no tejido y finalmente productos finales para el sector del calzado ya que estaba todo orientado en este sector. También hicimos filamento 3D con el que se pueden obtener piezas de morfología pues interesante. Son bastante complicadas estas piezas. Y en cuanto a los procesos de pirólisis ya que he traído algunas muestras pues bueno tenemos aceites de pirólisis de poliolefinas vírgenes para que veáis las diferencias ¿no? Tenemos aceites de pirólisis de mezclas de poliolefinas procedentes de una fracción mixta de una planta de tratamiento de envase y tenemos aceites de pirólisis obtenidos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de naturaleza estirénica. Entonces bueno pues estos son los aceites de pirólisis que son los que después en refinería entran ya en el circuito aprovechando principalmente la fracción nafta que puedan obtener y produciendo olefinas circulares. El proyecto Neoplas es un proyecto que estamos liderando en el País Vasco y es para desarrollar nuevos avances todo TRL muy bajos para optimizar estos procesos aumentar rendimientos nuevos catalizadores nuevos sistemas de reacción distintos tipos de residuos más complejos mejorar la purificación etcétera. Abajo veis la torta de monómero que se obtiene cuando trabajas con residuos muy coloreados nosotros hemos desarrollado la purificación y lo purificamos de manera que después no aparece la coloración que quedaría si no purificamos al tratar botellas azules si no lo purificas la branza es azul y esto pues no no interesa. Y luego finalmente el último proyecto que me parecía interesante presentar es el proyecto Alfil que lo hicimos con la empresa Boslan que está aquí en el País Vasco en la que tratamos los laminados plástico aluminio y recuperamos el aluminio y el plástico vimos que el proceso lo paga la mitad el plástico y la otra mitad el aluminio y necesitábamos obtener un aluminio de muy alta pureza más del 97% en aluminio lo conseguimos con un proceso de laminación y también obtuvimos granza de polipileno de baja densilad en este caso el contacto alimenticio lo tendría muy limitado debido a la presencia de trazas de aluminio en su composición Bueno algunos ejemplos de productos de valor añadido que se pueden obtener con los productos procedentes del reciclaje químico que estamos trabajando con estas empresas y bueno ya me voy a ir directamente a presentar el equipamiento que tenemos en Gaiter no sin antes decir bueno que los principales factores limitantes de estas tecnologías son económicos porque los residuos están muy mezclados son complejos necesitan separación porque las inversiones son altas y en algunos procesos el OPEX también es elevado el valor de los productos pues tienes que llegar a un valor alto entran etapas de purificación que encaje en los procesos entonces bueno los principales problemas son económicos y sobre todo de demostrar a una escala considerable para que se conviertan en realidad industrial lo antes posible y bueno como vamos cortitos de tiempo pues ya os muestro algunos de nuestros equipos que tenemos tenemos balsas de flotado hundido para concentración de materiales equipos de espectroscopía infrarroja para separación otro equipamiento para separación de materiales en vía seca por acción neumática para eliminación de metales magnéticos y no magnéticos distintos tipos de espectroscopía para identificar distintos tipos de elementos o materiales y luego los sistemas de reacción química estamos dotados con reactores químicos de presión temperatura entre medio y dos litros como son los que veis en la mitad de la transparencia tenemos otro tipo de contactos como son los lechos fluidizados también plantas piloto la de la izquierda es una planta piloto de 50 litros de volumen de reacción tenemos una planta piloto nueva de 140 litros de volumen de reacción típicos sistemas de vidrio y vamos a a recibir una planta de 10 litros para hacer escalados y otro tipo de reacciones que pueda operar a 300 grados y también una planta de pirólisis con alimentación en continuo para generar lotes de aceite que se puedan después validar en refinería entonces bueno pues esto ha sido todo espero no haberme extendido muchísimo y dejo de compartir muchas gracias perfecto pues muchas gracias Asier como habéis visto todos y todas ya tenemos muchos proyectos también en marcha que se están llevando a cabo en el ámbito del reciclaje químico y ahora sí pasamos a una mesa redonda que aparte de tener a Sandra y a Asier se incorpora a Xavier Rivera que es director de comunicación relaciones institucionales y de sostenibilidad de BASF Iberia y también Martin Hill que es Application Technology Leader Speciale Packaging de Dow Chemical así que si queréis empezar Xavier Martín Xavier como veis desde BASF todo el ámbito del reciclaje químico presente y futuro cuál es vuestra opinión y cómo veis cómo va a evolucionar los próximos años para complementarse bueno con el reciclaje mecánico y sobre todo para llegar a los índices de sostenibilidad que nos fija la Comisión Europea Bueno pues creo que mencionabas Alex primero muchísimas gracias por contar con nosotros y gracias por estas dos masterclass de Sandra y de Asier con Sandra y habíamos compartido distintos espacios para hablar de reciclado químico y al final pues poco que aportar en la parte teórica pero sí como pedías la visión que tenemos desde BASF para nosotros el reciclaje químico es una tecnología capital para imaginar el futuro nosotros hace tiempo que tenemos claro que el futuro será sostenible o no será para que sea sostenible es imprescindible que sea circular o dicho de otra forma sin circularidad no puede haber futuro sostenible tenemos unos objetivos encima de la mesa que no son importantes porque nos los hayan puesto sino porque son un pasillo imprescindible para llegar a este futuro sostenible pero estos objetivos con la tecnología que nos ha acompañado en las últimas décadas no los lograremos al final lo único que me chirriaba y es un tema más lingüístico así de la presentación es cuando veía el versus y te entiendo perfectamente lo que decías pero para nosotros es muy importante entender que necesitamos complementar tecnologías es decir que necesitaremos el reciclado mecánico el químico y también el biológico para llegar a los objetivos que nos marcan y los objetivos que queremos para alcanzar esta sostenibilidad y sabemos que el químico abre unas puertas que han sido explicadas hasta ahora que el mecánico no puede no puede no seguir cada vez trabajar en 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 materiales de de un solo material esto es viable en algunos usos pero no es viable en todos por lo tanto es 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 un concepto que tenemos que que ahorrar entonces para nosotros es una apuesta clara una tecnología imprescindible en la que estamos aportando en la que estamos invirtiendo mucho esfuerzo y recursos para que sea viable lo más lo más pronto posible después ya me me extiendo si acaso perfecto gracias xavier y ahora martín gil desde como veis también el mundo del reciclaje químico hola buenos días a todos y gracias por la invitación y las presentaciones también de sandra y así pues nosotros sí bastante en línea con lo que decía xavi que tenemos pues diferentes pilares en nuestra estrategia de de sostenibilidad y o sea en primer lugar pues lo que es todo el design for recyclability o sea diseñar inicial de los envases para que para que sean aptos para la economía circular y esto es realmente fundamental tanto por lo que es el reciclaje mecánico como el químico porque así aumentamos la calidad de la materia prima para estas plantas de reciclaje y así mantenemos mejor el valor del plástico entonces realmente es fundamental de ver progreso en este sentido después sí que estamos trabajando en lo que es el reciclaje mecánico allí usamos el producto reciclar mecánicamente proveniente de envases flexibles que nuestro enfoque es fundamentalmente en envases flexibles y pues combinamos este material con otros materiales para mejorar la calidad y el desempeño para ciertas aplicaciones en concreto ahora mismo esto es mucho más industrial porque como os he dicho antes el material reciclado mecánicamente es muy difícil conseguir una pureza adecuada para lo que es el contacto con alimentos bueno lo que sería el tercer pilar es el tema de hoy el reciclaje avanzado de feedstock recycling el reciclaje químico le damos muchos nombres y es bastante complementaria a lo que es el reciclaje mecánico que en algunos casos la mejor opción evidentemente es pasar por el reciclaje mecánico pero para otros sectores pues no podemos depende del reciclaje mecánico y allí es donde pues podemos mejorar muchísimo la calidad básicamente consiguiendo material virgen otra vez entonces totalmente apto para contacto a la venticia y ahí pues tenemos diferentes partners aquí en Europa en los Estados Unidos donde pues a partir del año que viene empezaremos con cantidades bastante importantes de de polietileno basado en estos feedstocks y bueno finalmente pues los otros dos pilares están alineados con lo que es la bajada de la huella de carbono el uso de materia prima renovable en lugar de fuentes fósiles y allí tenemos productos ya en el mercado que ha ido bastante a bajar la huella de packaging y lo que es la estrategia a largo plazo de conseguir neutralidad de carbono en el año 2050 en todo lo que son las actividades de Dow entonces pues un poco una pincelada de la estrategia Perfecto gracias Xavier y Martín una pregunta a vosotros dos también ¿cómo creéis que se debería favorecer el reciclaje químico? tenemos en el chat dos preguntas Clayber Salazar de Eurecat nos hablaba del canon en España si se aplica igualmente al reciclaje químico como al mecánico teníamos también a Sofía de Inedit que nos hablaba de certificados post-consumo si hay certificados food grade ¿cómo afectaría tener certificados post-consumo al reciclaje químico a nivel técnico legislativo si tenemos ejemplos es decir ¿qué deberíamos hacer para acelerar el mundo del reciclaje químico a nivel legislativo a nivel de canons certificados ¿cómo veis que se podría acelerar los próximos años el reciclaje químico? Bueno es que de todos los recursos que disponemos el más finito que tenemos es el tiempo es decir necesitamos acelerar este proceso y para nosotros y para nosotros el reto si compartimos este reto entre empresas sociedad y administración las empresas tenemos el reto de encontrar la tecnología escalarla y ponerla en marcha lo más rápido posible el consumidor ya lo está diciendo el consumidor ya está escogiendo este tipo de productos y nos queda que la administración regule sobre todo para que el reciclaje químico compute como el reciclado mecánico es decir si no computa lo que procede del reciclado químico como lo está haciendo el mecánico no alcanzaremos los targets porque básicamente no estarán certificados y esto al final es un problema porque si al final de la cadena de valor cuando el producto se acerca al consumidor al final esto no puede ser identificado como producto de origen reciclado perderá la fuerza tanto en el consumidor como en los incentivos para que las empresas apuesten por ello y como decía antes es tan imprescindible esta tecnología que como sociedad no nos lo podemos permitir el apunte de que tiene que estar certificado y que tiene que contar para los cómputos de reciclaje es básico e inclusive para nosotros es importante que se puedan añadir conceptos como el del balance de masas nosotros cuando trabajamos con el reciclado químico estamos hablando del del approach del mass balance approach que al final es como si habláramos de la actual energía verde los sellos de energía verde cuando tú compras energía no puedes garantizar que esa propia energía sea verde sino que el porcentaje de la eléctrica que la ha producido te garantiza que el 70 el 80% o el 40 de sus energías son de origen renovable nosotros cuando estamos introduciendo en nuestro caso este aceite de pirólisis al principio de toda la cadena de valor y lo estamos colocando en el tracker y lo estamos combinando con materia prima de recursos fósiles pues es donde hacemos este balance de masas es importante que también legislativamente se tengan en cuenta estos conceptos porque si tardamos mucho lo que al final lo que frenamos es la llegada de la tecnología a toda la cadena de valor Sí, totalmente de acuerdo y también estamos aplicando lo que es el balance de bases para lo que es la producción tanto usando los bio pitch stocks como los pitch stocks que prominen del reciclaje químico solo añadir simplemente que nuestro entender es que la definición ahora mismo de la Comisión Europea de lo que es material reciclado ya contempla o por lo menos no o sea no elimina la opción de lo que es el reciclaje químico o sea que realmente hay muchas diferentes interpretaciones pero por lo menos nuestra interpretación es que el reciclaje químico sí que es un tipo de reciclaje válido bajo lo que es la definición de reciclaje de la Unión Europea por lo tanto a nivel nacional pues hay que ver en cada país como se se acaba implementando la legislación necesaria pero a priori pues nosotros vemos bastante positivo el uso de material de reciclaje químico en este sentido en cuanto a los cánones y reducciones de los impuestos procesos así es por ejemplo en estos años que llevamos nosotros de trayectoria lo que sí hemos visto es esa necesidad como ha explicado Xavier del apoyo legislativo e institucional ya que hasta hace bien poco los procesos de pirólisis por ejemplo estaban equiparados a la incineración entonces todas las trabas legales incluso de permisos ya complicaba muchísimo todo esto incluso también de respuesta ciudadana se explica de una manera no se entiende bien y entonces todo esto se ha frenado entonces esa aceleración pasa por el apoyo legislativo el apoyo institucional y luego pues por la puesta en la inversión en empresas pioneras que definitivamente ya digan venga vamos a poner la carne en el asador porque estamos hablando de CAPEX elevados son procesos con reacción química pero bueno es lo que se ha comentado el futuro es este lo queramos ver o no es un mix de tecnologías por supuesto el reciclaje mecánico está ahí y complementa el reciclaje químico a todo lo que hay y tenemos que luchar por ello entre todos yo quería hacer un comentario a lo que decía Martín estoy de acuerdo con él y coincidimos con la redacción actual de la legislación europea sí que se abre la puerta pero nuestra sensación es que todavía exige un punto de interpretación porque lo hace por omisión creemos que o nos gustaría que fuese más concreto en este punto más genérico del marco europeo que no olvidemos que es el marco más avanzado que tenemos en este ámbito para que después en el caso de que haya de haber transposiciones a países no se pierda por el camino a esta tecnología porque nos ha pasado en el sector químico y Martín lo conoce hemos algunas legislaciones que por omisión en Europa después de la transposición hemos perdido herramientas y ahora pensaba me venía a la cabeza temas energéticos como la famosa transposición de la directiva europea de redes cerradas que también lo hacía por omisión y después que cuando llegué a España pues llevamos 12 años de retraso en tener una figura importantísima con un sector como el nuestro por lo tanto por eso nosotros también hacemos hincapié en que si podemos conseguirlo por que sea explícito más que implícito pues es hacia donde vamos Eso es y yo por ejemplo lo que veo es que esa interpretación a nivel luego de España luego también recae mucho a veces en las comunidades y tengo que decir que nosotros tenemos la suerte de que Neuskadi se está apostando por esto se está considerando valorización material los procesos de pirólisis a nivel de comunidad autonómica y en el corto medio plazo va a haber plantas aquí de pirólisis basificación pirólisis alta temperatura incluso solbólisis va a ser una realidad y las instituciones están apoyándolo Perfecto tenemos también dos preguntas un poquito más técnicas si os parece para Sandra y Asier nos comentaba Alexander Wittner de Nanogune cómo funciona el reciclaje de AHCN producto de pirólisis de pan o de pur por ejemplo si puede ser mucho más peligrosa que los residuos plásticos y Javier Rial de 3D Click nos hablaba de consumo energético si podéis cuantificar cuánta energía supone el proceso de pirólisis si hay alternativas sostenibles en cuanto a consumo energético al proceso si es la solbólisis es decir cómo veis el tema que nos comentaba del HCN y del consumo energético Sandra Asier vale yo el del HCN lo tengo claro los poliuretanos en pirólisis pues no yo no los orientaría hacia ahí nosotros lo que tenemos estamos desarrollando la tecnología para los poliuretanos los residuos de poliuretanos son solbólisis catalítica en que lo que producimos son los polioles de partida que luego nos sirven para hacer nuevos poliuretanos incluso tengo ahí muestras claro si lo pirolizas generas HCN entonces necesitas un sistema de eliminación de asegurarte de que no emites porque ya la pirólisis en sí es un proceso termoquímico es térmico y sí que estás emitiendo cosas intentas que sea lo mínimo posible tienes los sistemas de limpieza controlado pero cuando trabajas con residuos potencialmente peligrosos porque producen emisiones tienes que controlarlo muchísimo ¿cómo se controla? o no lo pirolizas o controlas muy bien la alimentación y tienes un proceso robusto para garantizar que no estás emitiendo nada pasa lo mismo con el cloro el cloro es el principal elemento el PVC el plástico que aparece también en los films a evitar en las alimentaciones de las plantas de pirólisis estamos aceptando porcentajes muy bajos de PVC aún así hay cloro que luego incluso aparece incluso en los en los aceites hay estrategias por ejemplo la de exploración que es hacer una pirólisis en dos etapas donde haces una pirólisis a 300 grados eliminas el HCL y lo recuperas entonces tanto para el HCM como el HCL pues tienes que tenerlo muy claro muy controlado y ser consciente de ello entonces para los poliuretanos yo mi apuesta es por solbolisis catalítica glicólisis o variaciones que creo que incluso ya hay noticias de alguna planta por España y eso es lo que diría y en cuanto al tema del consumo energético el consumo energético en los procesos termoquímicos térmicos lo que se hace es que el gas que se genera se utiliza para calentar los sistemas de reacción entonces va un poquito por ahí la mayor parte de los procesos de pirólisis van a tener la integración energética pensando en aprovechar parte o lo que necesites del gas que se genere para calentar el reactor o todas las necesidades entonces tienes que pensar muy bien en toda estrategia de eficiencia energética no por ello o sea yo creo que está muy bien establecido que el proceso va para cada residuo más o menos y no tampoco hay tanto margen entonces es la pirólisis para este residuo es muy mezclado es lo que he comentado antes residuos muy mezclados muy muy mezclados vamos a ir a gasificaciones pirólisis y si dan muchos problemas pirólisis de alta temperatura para generar gases entonces estos residuos irían por aquí y haríamos toda la integración energética y a la solbólisis irían residuos un poco más homogéneos concentrados de PET de poliuretanos entonces yo no variaría procesos sino que desarrollaría un proceso integrado energéticamente incluso en el Neoplast por ejemplo que es uno de los proyectos que estamos desarrollando en colaboración con el Polimar que es otra gente de aquí del País Vasco diseñamos catalizadores para operar la glicólisis en vez de a 200 a 100 grados y en vez de a 4 horas bajan a 2 o bueno vamos estamos viendo estamos en TRLs bajos pero pero va todo más por estas líneas que no sé si he sido claro yo aquí bueno comentar totalmente en línea con lo que comenta Sier en el primer caso el caso del poliuretano yo también aquí totalmente apuesto por la solbólisis a nivel de pirólisis sostenibilidad de los procesos etcétera lógicamente hay trabajo en este sentido a nivel de consumos energéticos en el caso de solbólisis pues tenemos un consumo de disolventes de reactivos que hay que regenerar hay que conseguir poder recircular estos estos solventes también en los procesos porque hay que pensar en la sostenibilidad de estos tratamientos no podemos desarrollar procesos o tratamientos que tienen un impacto mayor que los materiales actuales y aquí siempre muy importante también cuando pensamos en la sostenibilidad en el impacto asociado a estos tratamientos hay que comparar también con los procesos de producción de los materiales de origen fósil aquí también estos procesos también tienen un impacto y a la hora de analizar y hacer balance de este impacto y de qué beneficios nos aportan hay siempre que comparar también con los escenarios actuales al final hay que demostrar que estamos yendo hacia procesos pues sostenibles y que no impliquen una mayor huella de carbono de lo que ya se está haciendo actualmente tenemos gracias Sandra y Asier tenemos también a una pregunta de Montse Castillo que me gustaría introducir a todos que es las nuevas oportunidades de negocio que puede generar el reciclaje químico Montse introducía que hace unos años había una planta de estoraenso en Cataluña para reciclar Cetra Bricks hablaba de si conocíamos por qué se abandonó el proyecto pero bueno como veis como el reciclaje químico va a favorecer nuevos modelos de negocio en el mundo del reciclaje un ejemplo sería por ejemplo el Brick el Tetra Brick y yo añadiría quién creéis que va a hacer esto esto lo van a hacer en el caso del Brick Tetra Pak lo va a hacer la gente de la materia prima lo van a hacer los actuales separadores o recicladores como veis estos dos ámbitos de nuevas oportunidades de negocio si podríais concretar en algunas cosas como sería el Tetra Brick y quién lo va a llevar a cabo no sé si queréis empezar el Xavier por ejemplo y comentamos un poquito cosas concretas de nuevos modelos de negocio asociados al reciclaje químico yo me pierden muchas cosas en la cabeza en este apartado primero en los modelos de negocio yo creo que la primera cosa que hay que poner encima de la mesa es que hay los que estamos en el negocio clásico necesitaremos este modelo de negocio para seguir en el negocio clásico y para mí este mensaje ya no es qué nuevas oportunidades sino que cómo somos capaces los que ya estamos de quedarnos de quedarnos en la partida después por supuesto cuando hablamos de movernos de la economía lineal a la circular quiere decir que nos falta un trozo aparte de de doblegar la línea nos falta un trocito que hay que poner allí y este trocito seguramente son estas oportunidades de negocio y de mercado donde van a venir nuevos actores y no tengo la respuesta de quién serán estos actores pero lo que sí que tengo claro es que provendrán de muchos orígenes distintos nosotros a día de hoy estamos trabajando con partners tecnológicos de mucha índole para buscar esta solución al reciclado químico no es un proyecto que tengamos 100% internalizado en BASF antes creo que Martín decía comentaba lo mismo por parte de Dow y no sé si de esto van a salir joint ventures que se van a dedicar a ello si habrá un día que una compañía como nosotros internalizará algunos proyectos y creará divisiones para lo mismo si los mismos protagonistas del mundo del reciclado mecánico adquirirán tecnología y se unirán a esta parte o si pasará como en otros sectores que vendrá aquí una startup sin el músculo al que estamos acostumbrados a estos grandes sectores industriales tendrá la tecnología crecerá y ofrecerá soluciones por lo tanto yo creo que es un terreno muy virgen que abre muchísimas oportunidades pero además no las canaliza hacia un lado y esto lo hace tan interesante como incierto para no coger la bola de cristal y aventurarse mucho a ser certero en lo que pasará sí, sí, sí estoy de acuerdo no es no es cuestión de sí es cuestión de que tenemos que estar ahí invirtiendo en esto de una forma u otra y sí, sí estoy de acuerdo que estas inversiones vendrán de muchos diferentes sectores diferentes empresas pero bueno yo creo que la cifra que mostró Sandra antes es importante remarcar que estamos hablando de unos 7.000 millones de euros ya sobre la mesa en cuanto a inversiones sobre el reciclaje químico en los próximos años y esto seguramente subirá pero claro ahora mismo son muchas tecnologías nuevas y estamos yendo paso a paso primero a plantas piloto después pasamos a plantas de 20.000 toneladas y de allí pues vamos a ver según la calidad del proceso según la la complejidad del proceso si esto se puede escalar aún más a plantas de 50.000 toneladas a 100.000 toneladas pues que claro estamos en un viaje un poco de descubrimiento en este sentido pero sí es difícil de decir ahora mismo viene de aquí viene de allá pero por nuestra parte sí que estamos emprendiendo bastante en el sector y lo vemos clave para el futuro lo que está claro es como comentaba Xavi habrá diferentes actores desde gestores hasta el sector químico mismo porque lo que implica este reciclado químico pues son muchas etapas reacciones químicas con lo cual aquí el sector químico pues juega un papel importante por ser también el end user de estos materiales que se van a recuperar también y al final si plantas si tendríamos que hacer plantas de tratamiento más grandes centralizadas o plantas más pequeñitas pues también dependerá del tipo de procesos que se desarrollen y para qué tipo de materiales quizás será necesaria una mayor segregación inicial o se abordará directamente con mezclas de plásticos para tratar mayores volúmenes de residuos como dicen está por definir y hay que empezar a trabajar en ello si queremos llegar a tiempo Sí y yo comentar lo que ha explicado Xavi es así lo que ha dicho dentro de la cadena de valor hay un montón de actores incluso nuevos que van a venir es lo que nosotros nos llevamos encontrando bastante tiempo las incógnitas que decía Martín claro hay muchas incógnitas y es también lo que nos estamos encontrando debido a las incógnitas en quién pone la planta quién la paga qué producto sacamos entonces todo esto poco a poco se va a ir obteniendo respuestas y en algunos casos serán agentes individuales y otros serán como bueno agrupaciones es un poco lo que quiero decir es antes cuando explicaba el trinomio residuo proceso producto pues a veces para que tenga éxito tienes que colaborar cooperar y dejarlo todo bien atado para que entre todos o el que tenga el residuo el que tenga el producto o el que tenga la tecnología y el residuo como se configura el modelo de negocio pues de rentabilidad y de realidad y bueno la verdad es que se ha explicado muy bien y a nosotros nos pasa nos pasan incluso estas preguntas de ya pero quién pone la planta estamos en consorcios grandes ya entonces es el reciclador es el generador del residuo es el que va a tener el producto y luego también importante en los modelos de negocio yo he puesto una transparencia donde indicaba algunos productos ejemplos y es importante también llegar a esos productos de valor añadido finales donde no me quedo en la granza no me quedo en algo de menor valor sino que ya voy a algo de valor añadido con Eternuas una empresa textil del País Vasco pues claro unos pantalones que no lleva tampoco mucho hilo te cuestan bastante o unas gafas de sol pues también entonces el aumento de ese valor añadido también va va a ser muy valioso y luego ya contestando al tema del BRIC bueno la iniciativa que hubo Néstor AENSO ya por el 2009 era de pirólisis pirólizaban estos en base esta fracción plástico aluminio y generaban unos gases que igual también condensarían algún líquido que utilizaban como aprovechamiento energético más bien y luego un aluminio con una calidad X yo he presentado un proyecto y he presentado de laminación ¿por qué? porque ya estudiamos esos procesos y nosotros vimos que no que no iban a ser rentables por lo que he dicho antes tienes que ver el modelo de negocio lo que vimos es que esto lo paga la parte del plástico y la parte del aluminio y el aluminio tiene que estar muy bueno y tiene que ser de mucha pureza las tabletas de aleación metálica que sacamos nosotros de aluminio pues pues una es la habitual de esta empresa y otra es la que hicimos con el aluminio recuperado del brick estaban muy bien la que viene del brick si tiene algunos pequeños problemas pero luego funcionaba muy bien en fundición esto se utiliza para fundición metálica en normas de fundición entonces lo que vimos ahí también hablando del modelo de negocio que se involucra era que el usuario del aluminio tenía que estar muy presente y la empresa líder de este proyecto era el usuario del aluminio en este caso entonces ¿qué procesos para esto? yo apuesto por procesos más de delaminación donde se recuperen las dos corrientes una calidad adecuada los de pirólisis sé que hay algunas iniciativas que continúan trabajando para llegar a tener algo industrial pero la calidad del aluminio no termina de ser la suficiente para tener un máximo valor como pueden ser estas tabletas y que luego el modelo de negocio sea el adecuado no es decir no pirólisis sino que tiene su desarrollo y su mejora tecnológica para llegar y esto era eso pues bueno cerró en su día y probablemente pues porque no sería rentable desde el punto de vista económico el proceso problemas técnicos Perfecto gracias a todos y una última pregunta que estamos ya prácticamente terminando la sesión y me gustaría comentar todo el tema del Next Generation ¿no? ¿cómo veis estos fondos europeos en el ámbito del reciclaje químico y cómo veis vosotros desde los centros tecnológicos y las empresas que nos acompañáis proyectos ideas que van a pasar o se van a acelerar los próximos dos o tres años con los fondos europeos si es que lo veis así y si es que nos podéis lanzar algún titular de cosas que veáis que se están transformando o que se puedan aprovechar estos fondos para llevar a cabo estas iniciativas de plantas y acelerar en definitiva el reciclaje químico como veis el impacto del Next Generation en los próximos dos o tres años y que desde vuestro punto de vista ¿no? Muy rápido por mi parte creo que son una grandísima oportunidad para que los gobiernos sobre todo las administraciones sitúen la estrategia de las próximas décadas pero por otro lado soy un poco pesimista en nuestro en nuestro sector por los ciclos de maduración de la inversión es decir los plazos que marcan Next Generation casi te obligan a que o la inversión estaba determinada y preparada y te ahorras y mejoras la rendibilidad del proyecto eran una realidad si a partir de cuando recibes la información de Next Gen tienes que establecer un proyecto de inversión decidir dónde va yo creo que no son demasiado viables en un sector al menos como el químico más pesado cuando hablamos de grandes inversiones en nuevas plantas de producción o de grandes plantas de reciclaje es una opinión casi diría más individual que inclusive colectiva Yo creo que estos proyectos jugarán un papel sobre todo en la investigación de nuevos nuevos métodos nuevas maneras de hacer lo que podría ser separación reciclaje en sí a primer nivel digamos de la investigación pero en cuanto a lo que decía Xavier el siguiente paso en cuanto a la inversión y la escala de esto es algo más difícil o sea que ahí estamos mirando cómo podría encajar pero es algo más difícil de encajar bien Sí aquí bueno hay que yo creo que es importante poder aprovechar estos fondos pues para sentar las bases y encarrilar las rutas las vías y cómo queremos llegar a hacer este reciclado que ya como hemos estado comentando pues está por definir hay muchas incertidumbres cómo tendrán que ser las plantas qué escala deberán tener qué tipo de residuos si hay que segregar más sino todo esto pues yo creo que es lo que nos deben poder aportar estos nuevos proyectos de cara a poder pues tener un futuro un poquito más definido en este sentido Yo opino como Xavi o sea básicamente que sí que está muy bien pero que yo creo que estos fondos están más destinados son impresiones para proyectos que ya estaban madurados entonces bueno esperemos que nos gastemos todo y tengamos un montón de plantas y ojalá pero pues habrá empresas que igual tenían algo más en formato germen y habrá algunas otras empresas que lo tendrían más avanzado pero bueno al final las empresas tienen su día a día tienes un negocio tradicional y hacen lo que pueden y hay que ser también consciente de ello perfecto pues vamos a vamos a cerrar ahora sí la sesión a los cuatro miembros de la mesa redonda yo os pido un ejercicio mientras yo voy cerrando que penséis un titular para cerrar la jornada un titular un titular de ahora cuando termine lo lanzáis si queréis para terminar las conclusiones de la jornada pero bueno gracias a todos a los ponentes a los asistentes yo creo que ha sido dinámico en el chat también si hay alguna cosa que ha quedado en el tintero porque no hemos podido plantear por favor utilizar el clúster como punto para poder contactar con los ponentes y sacar dudas de lo que tengáis en el ámbito del reciclaje químico también utilizar el clúster para estos proyectos de generation como punto de encuentro entre empresas y centros tecnológicos si podemos llevar a cabo facilitar proyectos pues es labor del clúster acelerar y poner de acuerdo empresas para empezar nuevas iniciativas y por nuestra parte hasta aquí la jornada me gustaría ahora si los ponentes pues os queréis finalizar la sesión yo decía una frase pero bueno básicamente para concluir esta jornada y hacemos si os parece el orden que hacíamos hasta ahora Xavier, Martín Sandra y Asier si quieres cerrar Xavier unas palabras en general estamos ante el mayor reto que hemos afrontado como sociedad en toda la historia y aunque parezca muy lejano quiero poner el reciclado químico en medio sin él esto es imposible Sí y quizás añadir a esto la palabra homogeneidad en toda Europa en lo que es ahora legislación para los diferentes países miembros y cómo se implementa la legislación nueva necesitamos homogeneidad Sí yo diría pues que el reciclado químico será clave en los próximos años para poder avanzar hacia una sociedad más sostenible aumentar la circularidad de los plásticos y es necesario que todos los actores involucrados y que juegan un papel importante en toda la cadena de valor pues se involucren y vayan a la una para afrontar este reto Y por mi parte básicamente lo mismo y el titular sería reticlaje químico como realidad industrial Perfecto pues ahora sí muchas gracias por todo el contenido compartido y bueno que disfrutéis esta semana de prevención de residuos que es por esto que hemos hecho la jornada y esperemos que próximamente pues hagamos también nuevas sesiones el día 2 de diciembre un pequeño spoiler publicitario en la Lloja de Mar el clúster del packaging nos reuniremos con todas las empresas tenemos ya más de 100 inscritos veréis también ponencias lo digo porque 2 de diciembre en Barcelona será un buen día para encontrarnos presencialmente por todos los que queráis venir estáis todos invitados obviamente y bueno nos vemos próximamente y esperamos que que se vayan desarrollando ámbitos como el reciclaje químico así que muchas gracias a todos insisto sobre todo los ponentes a Xavi a Martín a Asier y a Sandra y nos vemos próximamente muchas gracias muchas gracias muchas gracias adiós adiós